Hola a todos amigos y usuarios de videdición.org, soy Ramón Kutanda y en este vídeo vamos a analizar el paquete de efectos Universe de Red Giant. Es un paquete de efectos como hay otros en el mercado, en el cual te ofrece una serie de colección que es actualizable y que irá expandiéndose a lo largo del tiempo. En este momento solo ha recibido una actualización, se publicó hace ahora ocho semanas, se decía hace dos meses y hace apenas unos días la semana pasada salió la versión 1.1 que incorpora ya nuevos efectos. Como otros sistemas como está ahora de moda, lo que ofrece Universe es un sistema de suscripción en el cual tenemos una modalidad gratuita que además indica que va a ser vitalicia, en el cual tenemos acceso a un buen número de filtros de forma totalmente gratuita, los tenéis aquí listados. Además dentro de cada categoría hay varios de ellos, por ejemplo si entramos en Universe Flur, el desenfoque, tenemos ocho tipos de desenfoque, ocho plugins. En Distort, Distorsiones tenemos otros ocho, Generadores tenemos cuatro y bueno pues aquí tenéis la lista. Luego para los que queréis acceder a estos gratuitos, también incluye la demo todos los plugins premium, los que serían de pago, que además funcionarán de forma gratuita durante 30 días, con lo cual pues tenéis todo el tiempo del mundo para probar y experimentar y ver si realmente os merece o no la pena. Aquí tenéis listados todos los que incluirían la suscripción premium, que sería a partir de 10 dólares al mes, unos ocho euros, o quien apueste por una suscripción anual, en este caso serían 99 dólares la suscripción anual, que bueno pues no incluye nada nuevo, simplemente un precio reducido con respecto a la suscripción mensual. Y si no sois de suscripciones mensuales, como en mi caso, pues también podéis utilizar una licencia vitalicia por 399 dólares, que como su nombre indica, os permitirá acceder a estos plugins de por vida. Teniendo en cuenta además la ventaja de esta última, es que Red Giant ha prometido ir actualizando Universe cada cierto tiempo incorporando nuevos plugins, con lo cual una vez que tengas esta suscripción, pues vas a tener todo lo que vamos a ver en este vídeo, además de todos los plugins que se puedan ir liberando o actualizando con el paso del tiempo. Una característica que sí se distingue Red Giant con respecto a otros sistemas de plugins y suscripciones similares, es lo que ellos llaman The Lab, el laboratorio, en el cual interactúan con los usuarios para que se puedan votar en qué se va a trabajar, en qué se va a desarrollar, qué se va a mejorar o qué nuevo plugin o efecto se va a trabajar. En este caso, bueno, pues la última votación es del 20 de mayo y se votó entre un blur compuesto y un glow edge, unos reflejos de bordes, unos brillos de los bordes. Y bueno, pues como veis la votación en este caso ganó claramente el compound blur. Bueno, y además si contactáis con un ticket de soporte o a través de los foros, Red Giant también se compromete a escuchar a los usuarios para nuevas propuestas y centrar su trabajo en aquello en lo que los usuarios estén más interesados. Bien, en cuanto a los requisitos del sistema, pues en principio trabaja con, salvo que luego amplíen, funciona con Premiere Pro y After Effects tanto en las versiones de Mac como en la de Windows y luego lógicamente solo para Mac, lo tendríamos para Final Cut Pro X y Motion. Luego, bueno, las características, los requisitos exactos, tenéis la sección de preguntas frecuentes, están bastante bien, con lo cual si no leéis inglés realmente os recomendaría que usaréis algún traductor o algo porque hay información bastante interesante y yo creo que quien se lo lea tendrá muy claro exactamente qué es lo que ofrece Red Giant. Pero bueno, una de las preguntas trabaja precisamente acerca de los requisitos mínimos teniendo en cuenta que necesita aceleración GPU. La GPU va a ser una de las claves para obtener un buen rendimiento con estos plugins de Universe. En este caso, la mínima sería una Intel HD 3000 y luego, bueno, pues te recomiendan en caso de NVIDIA a partir de la serie 500 o 600 o 700, ¿no? Especialmente para la serie profesional, la serie cuadro. En fin, bueno, pues aquí tenéis toda la información referente a las tarjetas, los sistemas operativos, los... En fin, pues todo lo demás. Bien, y antes de empezar a pasar ya a verlo, que no se me olvide así nada importante. Bueno, sí, tendríamos en la sección What's New, van a ir publicando siempre en qué ha cambiado desde la última versión. En este caso, como veis, acaba de aparecer la versión Universe 1.1 que comentaba. Si pincháis aquí tendréis acceso a un vídeo en el que os va a demostrar cuáles son las novedades. En este caso vemos cómo las novedades serían un plugin de Crumple Pop para dividir pantallas. Tendríamos también un nuevo destello, un brillo de Glimmer. Y, por ejemplo, el estilo carrusel de estas pases de diapositivas que se ponían como prismáticos antiguamente. Bueno, aquí tenéis más información acerca de las aplicaciones, sistemas operativos y demás. Las votaciones... Bueno, pues un poco más. Y, aunque como comentábamos, la demo está disponible durante 30 días e incluye un buen número de efectos de forma gratuita, si antes de descargar, probar o lo que sea, o queréis ver algún ejemplo real, pues la verdad es que la galería es una de las mejores que he visto en sistemas de plugins, en el cual podemos ver exactamente todos los efectos que tenemos disponibles. Con lo cual nos vamos a hacer rápidamente una idea de todo lo que ofrece. Además vamos a ver, por ejemplo, este nuevo de Holomatrix, que también es nuevo de la versión 1.1. Vemos cómo este sería premium, no sería gratuito. Y si entramos en Learn More, bueno, podemos ver una preview, una vista previa, en la cual vamos a ver un vídeo en el cual nos va a mostrar... Pero no es exclusivo para este Hologram, sino que estos vídeos ofrecen unos pocos segundos de todos los efectos de una categoría. No recuerdo cómo iban organizados, si eran gratuitos o de pago. No, en este caso sí. En este caso sí es exclusivo de Holomatrix. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo en tiempo real de cómo quedaría. Y luego, como digo, si entráis en la sección Learn More, Saber Más, pues lógicamente aparece bastante más información sobre el vídeo. Aparecen algunos ejemplos del antes y el después, algunos consejos. Está bastante bien. Realmente recomiendo entrar en el About More, porque realmente da más información. Y no solo eso, sino que además en algunos plugins, no en todos, tenemos acceso a tutoriales. Por ejemplo, el de iniciación o el de las nuevas características cuando el plugin ha sido mejorado o actualizado. Por eso digo que realmente para mí es una de las mejores galerías en este caso que he visto. Luego, pues como veíamos arriba, se pueden filtrar. Si yo quiero ver únicamente las gratuitas, bueno, pues yo no quiero pagar. ¿Qué es lo que voy a obtener? Pues aquí también tenéis, como veis, todo lo demás. Bien, cuando descargamos Universe, realmente lo que vamos a descargar es la aplicación Red Giant Link. Que lo que nos va a permitir es gestionar todos los productos que tengamos instalados de Red Giant. En este caso no tengo ninguno individual o aparte de Red Giant. Solamente tengo Universe. Por lo cual aquí solo aparece eso. Pero el Red Giant Link lo que nos permite es tenerlo actualizado, descargar versiones de prueba, en fin, pues gestionar un poco todos los productos de Red Giant. En este caso, como veis, tengo la 1.1, puedo desinstalarlo. Y si no lo tuviera actualizado, pues aquí aparecería también un botón para actualizar y también nos ofrece información acerca de nuestra licencia. Cuánto tiempo nos queda de demo, de suscripción, etc. Bueno, pues vamos ya a hacer las pruebas. Para eso vamos a utilizar Final Cut Pro X. Además, actualizado precisamente de esta mañana a la última versión disponible en el momento de hacer este vídeo, que es la 10.1.2. Y también he actualizado Mavericks a la última versión 10.9.4. Y el equipo en el que vamos a trabajar, pues es un Mac Pro de los nuevos, de los recientes, de finales de 2013. En este caso, el procesador es el 6 núcleos de 3.5. Os recuerdo que Red Giant sobre todo trabaja con la GPU. Por lo tanto, el procesador, siendo como es siempre importante, pasa a segundo plano. En este caso, lo más interesante es conocer que este Mac Pro esté equipado con dos tarjetas de 500, la intermedia de las que se puede montar en el Mac Pro, con 3 gigas de RAM cada una de ellas. Bien, bueno, pues si nos vamos, vamos a empezar primero por los generadores, que es la versión, la parte, digamos, más breve, porque solamente tenemos cuatro. Tenemos una serie de generadores estáticos, no son dinámicos, es decir, no generan vídeo movimiento. En este caso tenemos, pues, ruido. Tenemos varios patrones, varios tipos de plantillas, con lo cual podemos generar varios tipos, y luego, pues, como siempre, pues, tenemos distintos deslizadores que nos van a permitir modificar el aspecto visual de esa plantilla. También cómo se va a mezclar con el vídeo inferior. Bueno, pues, en este caso no he experimentado mucho con este filtro, con este generador, perdón, lo mismo tendríamos este otro... Vale, esto lo podemos borrar... A ver... Vale, lo arrastramos nuevamente. Este sí es en movimiento, como veis. Este tipo de efectos, como veis, no se hace en tiempo real, es bastante más complejo. De nuevo, pues, podemos modificar, pues, todos los distintos parámetros y eso, pues, nos dará un rendimiento u otro también. Bien, no lo considero... Al menos para mí no me resulta de especial utilidad. También podemos hacer cuadrículas, donde podemos cambiar, pues, la transparencia, el número de columnas, de filas, en fin. Degradados de dos y tres colores, pues, como es de esperar, pues, podemos cambiar el color de inicio, de fin, el aspecto, la longitud de uno y otro. Bueno, pues, nada. Estos generadores supongo que ampliarán con el tiempo, de momento, al menos para mí, no me suponen... Bueno, había otro también que era The Grid, la parrilla. Donde podemos hacer también una parrilla. Bueno. Bien, las transiciones, pues, bueno, ofrecen un poco más, algo más, pero tampoco, al menos para mí, tampoco son unas transiciones para volverse loco. Bueno, todas son en tiempo real, pero, sinceramente, viendo, tampoco son en ninguna especialmente complicada, como para que... Las únicas dos que he comprobado que no son en tiempo real son esta... esta... hiperbólica. ¿Veis que va a saltos? A ver si estiro un poco más... si estiro un poco más el vídeo. Hago un poco más la transición. A ver. Tengo que recortar este también. A ver si me deja... que pincha la transición. ¡Vaya! No recuerdo de cómo... Vale. Ahora sí me debería dejar. Vale. Como veis, esta transición le cuesta un poco más. Y otra transición que... que también le cuesta un poco más. Bueno, estas, como veis, ya digo, estas sí que las hace sin ningún tipo de problema en tiempo real. Son todas muy sencillas. Estas no tienen problema. Y luego, esta también me parece que la hacía en tiempo real. Sí. Y la única que se atrancaba también era la del Zoom Blur, la del Zoom más desenfoque. Que esta, como veis, también le va costando un poco. Bien. Eso es con respecto a las transiciones. Como veis, esas son todas. De momento, ni son muy espectaculares, ni hay muchas. El apartado que yo destacaría, que personalmente encuentro de más utilidad o más me gusta, aunque, bueno, esto ya sabéis que depende mucho del tipo de edición que hagáis. Cada uno de ellos lo encontrará de mayor o menor utilidad algunas de ellas. tenemos las de Blur, que además os recuerdo que son gratuitas. Además, estas sí que funcionan en tiempo real. La mayoría, no todas. Esta aparece con valor de cero por defecto, pero aunque la apliquemos, como veis, no hay ningún problema en aplicarla en tiempo real. Hay algunas que no. Hay algunas que sí que necesitan un poco de render. Ahora veremos si encontramos alguna. Esta era la que podíamos separar los canales cromáticos y también, como veis, se hace sin ningún problema, bueno, pelín, pero prácticamente en tiempo real. Se puede considerar en tiempo real prácticamente. Bien. Bueno, también teníamos la hiperbólica, como vimos antes en la transición, pero en este caso, en cuanto al desenfoque, como veis, esta ya también, nuevamente, también le cuesta un poco más. Aún así, no es lenta del todo y si hacemos, por ejemplo, si hacemos un renderizado, como veis, bueno, son apenas un par de segundos, ¿no? Son unos 10 segundos de clip. Relativamente rápido. y, bueno, pues, pues, pues nada, pues el resto son más o menos parecidos. Aquí teníamos el split screen de Red Giant, perdón, de Crumple Pop, donde, como podéis ver, pues, para hacer divisiones de pantalla, bueno, pues aquí podéis elegir, pues, distintos, el tamaño, el tamaño del bloque, de todo, ¿no? La posición, las desviaciones, si añadimos o no añadimos barras, y el ancho de esas barras, el uso en diagonal, que es el que habíamos visto, bueno, pues, bueno, pues nada, como veis, como veis, tenéis todas las opciones de este, de este filtro de Crumple Pop, igual que, este otro, en el cual, este me parece que era, personalizado, este era, este era un bloque personalizado, que podemos elegir, y, bueno, vamos a quitar este filtro, teníamos también filtros de distorsión, por ejemplo, aquí tenemos de, de movimiento de cámara, de vibración, de lente de pez, ojo, para hacer el típico mosaico, para clonar, hacer un clon de, de establecer una máscara, y hacer un clon de máscara, seleccionando, a ver, seleccionando, pues eso, el, la zona que queremos, la zona que queremos, realizar la máscara, aquí tenemos, el principio, el fin de la zona clonar, y aquí tendríamos, el clon, como veis, este, no se hace del todo, en tiempo real, lo mismo, pero con mosaico, la misma, pero con mosaico, distorsión de, de, de prisma, para el tema de los colores, este hay que utilizarlo, con una plantilla, ahora, se puede utilizar, una plantilla también, este también, le cuesta un poco más, y bueno, pues, creo, como comentaba antes, en la, en la galería, no hace falta, que extienda mucho, este vídeo, aquí en la galería, lo tenéis todos, para ver los efectos, simplemente, para que veáis un poco, el tema del rendimiento, hay algunos, por ejemplo, este de, de ciencia ficción, este sí que le cuesta mucho renderizar, es un efecto bastante intenso, como veis, van muy, muy, muy pocos fotogramas por segundo, bueno, algunos de ellos, antes he hablado del, de, ah, ya lo diré del, era la plantilla, era, era otro, otro nombre, pero bueno, sí que tenemos distintos tipos de plantilla, donde podemos, algunos filtros, se pueden, configurar, con, digamos, con solo, con solo un clic, bueno, luego teníamos otros, también, como digo, bastante exigentes, el glimmer, que era, uno de las, de las novedades, para hacer una serie de destellos, como veis, todos estos de luces, son bastante intensos, como veis, este en concreto, prácticamente, olvídate del tiempo real, habría que renderizar, y además, como hemos visto antes, sería un renderizado, relativamente lento, con lo cual, este efecto, pues, o no está todavía muy optimizado, o es, bastante más intenso, bueno, lo voy a cortar, no hace falta que esperemos, simplemente, para que vierais, un poco el rendimiento, y bueno, pues, ruido, para añadir ruido, en fin, como decía, estos son algunos de mis favoritos, el de carrusel, realmente, sí que me gusta, además, el de carrusel, y el retrograde, incluyen también un montón de plantillas, y es facilísimo, tener una serie de efectos, muy interesantes, como veis, rápidamente, podemos cambiar el aspecto, y, este personalmente, como digo, es uno de mis favoritos, además, para, en cuadrado, en fin, podemos, veis, cambiar los, los desplazamientos, el tipo de iluminación, bueno, a mí, ya digo, este, este sí que es uno de mis favoritos, este no es en tiempo real, y, y de hecho, el tiempo de renderizado, también lleva, lleva un poquito, pero, como digo, es uno de mis favoritos, el de carrusel, y el retrograde, también se parece mucho, con la diferencia, además, de que el retrograde, lleva una serie de plantillas, muy interesantes, como es el, el, las plantillas, del tipo de cámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 8 milímetros, en blanco y negro, 8 milímetros, en cartucho, 16 milímetros, con, con antigüedad, en blanco y negro, con cámara, podemos simular 18 fotogramas por segundo, el tamaño del, del, del recuadro, bueno, ya digo, a mí, personalmente, podemos, el tipo de, la cantidad de pelo, de, de parpadeo, el viñeteado, este, personalmente, es uno de mis favoritos, es un, es uno de los, de los que más me gustan, otro de los, de los nuevos, como hemos visto, era el, el holomatrix, que también viene con plantillas, aparte de poder, de poder modificar a mano, todos los parámetros, viene un montón de plantillas, por ejemplo, el de un televisor antiguo, o el, o el famoso glitch, el, el parpadeo, el parpadeo de, de fallo de, de imagen, de una cinta estropeada, por ejemplo, y, bueno, pues, tiene una variante, que es el, el easy, el sencillo, donde también tenemos todas las plantillas, pero menos ajustes para, para, para establecer, como veis, podemos cambiar, si utilizamos una coloración, etcétera, y, bueno, pues, esto también es interesante, el de las, el de las, añadir un, un destello de luz, podemos añadir, añadirlo donde queramos, por supuesto, todos los filtros son animables, además, tenéis también aquí, una serie de, de, de plantillas, para cambiar el tipo de, el tipo de efecto, este también, como digo, este también es muy, muy, muy bueno, quizás solamente por estos de estilizar, para mí, en mi caso particular, solo con estos, ya, para mí, creo que merecerían la pena, el, el, todos los demás, y bueno, luego tenemos también los, los famosos, eh, de, de Tune, para hacer un tipo de dibujo, con, con, solamente con perfiles, coloreados, en fin, y luego una última, de gestión de, de color, como veis, de, de, de conversión de gama, en fin, y diversos tipos de salidas de color, y demás, bueno, no, pues eso sería un poco, un poco todo, eh, pues espero que el recorrido, por, por todo lo que ofrece, Roy Giant, haya sido interesante, y os haya gustado, como podéis ver, pues lo, ofrecen, algunos filtros, bastante interesantes, eh, especialmente, la suscripción gratuita, pues no tenéis absolutamente, nada que perder, y luego, personalmente, si os ha gustado alguno, de los que habéis visto, pues, yo personalmente, considero que la opción mensual, es muy interesante, porque si solo os interesan, dos o tres de premium, y estáis trabajando en un proyecto, como con la demo se instalan, aunque aparece, creo que era una X, que te los cruza, para que no puedas utilizar el vídeo, pero puedes trabajar con ellos, si te interesa utilizar ese plugin, bueno, pues simplemente te suscribes durante un mes, que son apenas ocho euros, utilizas el filtro, o el, o el, la transición, o lo que quieras, terminas el proyecto, renderizas, y luego, cuando se acabe la suscripción, pues no renuevas, y por apenas ocho euros, has conseguido, eh, el efecto que hayas necesitado, o el que hayas querido, bueno, pues nada, es como decía, eso es todo, y nos veremos en algún otro vídeo próximamente.